La reactivación de lo que es la Semana Santa en Cojimalpa, como ustedes saben, nos tuvimos que abstener y llevar a cabo la Semana Santa en los últimos dos años por el tema de pandemia y ahora este año regresamos a esta actividad en coordinación por supuesto con la parroquia y con el grupo parroquial de Semana Santa en Cojimalpa con la finalidad de volver a a restablecer las tradiciones de la demarcación, porque es una alcaldía que se rige todavía por muchas tradiciones y sin duda la más importante toda la demarcación de la Semana Santa donde se convocan no solamente por los originarios de la alcaldía sino inclusive reciben por los originarios de otras demarcaciones aledañas como es Madalena Contreras y eso pues hace que la festividad sea sumamente grande, estamos hablando de que este año por la ausencia que tuvimos de la presencia de Semana Santa estamos esperando cerca de cinco millones de visitantes en todos los días y eso pues sería la Semana Santa más concurrida de la historia en la demarcación. En el 2019, si en el 2019 la derrama económica que se esperaba o la expectativa que teníamos para esta Semana Santa era de nueve millones, el día de hoy estamos generando una expectativa de ingresos para la población de derrama económica para la población por encima de los once millones de pesos. Esto quiere decir que sin duda como gobierno de la alcaldía estamos muy contentos de que se pueda llevar a cabo los negocios locales de la demarcación sufrieron de manera importante un impacto fuerte ahora que se viene la pandemia, muchos de ellos estuvieron al borde de quebrar y fue complicado para la alcaldía poder tratar de ayudar al comercio local que pudiera subsistir, entonces la elaboración de este evento sin duda para nosotros es muy importante.